Y tras la encendida protesta de Perú Libre, Keiko Fujimori calificó de cuestionada la gestión de Vladimir Serrón, señalando que su visita también es para brindar su apoyo logístico al alcalde de Chilca. Luego de los conatos de bronca generados tras la llegada de la lideresa fujimorista Huancayo para la inauguración de la Feria Quasimodo 2012 en Chilca, Keiko Fujimori lamentó los hechos protagonizados por el movimiento político Perú Libre, dándole algunos consejos al presidente regional Vladimir Serrón Rojas. Vino por parte de simpatizantes del presidente regional Vladimir Serrón, ¿qué dice la presidenta regional? Bueno, yo lamento que el presidente regional, tan cuestionado en su región por acusaciones de corrupción y por su poca capacidad de gestión, estaría dedicando su tiempo a organizar marchas políticas. Yo le pido a él que siga trabajando, que tiene grandes recursos, que le vaya muy bien, porque solo así Junín estará mejor. Luego de calificar como cuestionada la gestión regional, Keiko Fujimori dijo que no existe ningún temor por el rechazo hacia el fujimorismo, pues según la lideresa esto se debe al avance que tiene este partido como fuerza opositora. Personas que nos critiquen no le tenemos temor, muy por el contrario, yo creo que se critica porque es señal que estamos avanzando. El respaldo que hemos tenido en la elección pasada, en la segunda vuelta, el haber logrado 47.8% es algo que agradezco, sobre todo aquí en la región Junín, el respaldo de las elecciones municipales. Al final, y en un estadio de Cotocoto lleno de banderines de color naranja, como en época de campaña política, Keiko Fujimori inauguró la Feria Quasimodo 2012, asegurando que su visita es también para dar consejos de capacidad de gestión al burgo maestre Abraham Carrasco. Gracias por ver el video.